¿Tu PC te falló justo cuando estabas a punto de cerrar ese documento importante? ¿Sientes que tu vecino está colado en tu Wafa, robándote toda la velocidad? ¿O simplemente te preguntas qué componentes tiene tu máquina y por qué nadie te lo ha explicado? Porque a veces es un caos. Pero si usas Linux, la respuesta ya no tiene que ser un laberinto de comandos raros. Te voy a mostrar herramientas que instalas con un solo clic. Sí, así como lo oyes. Te darán habilidades de experto, pero sin la necesidad de un doctorado en computación. ¿No me crees? Prepara tus ojos porque este video te lo va a demostrar, ya mismo. Controlar y reparar tus discos. Imagina esto, la luz se va, vuelves a encender la PCI. Un video roto, una pantalla llena de errores que dicen disk. Podría ser el fin del mundo, pero no si sabes cómo actuar. Abre discos, viene en casi todos los Linux, si no, la encuentras en la tienda con un clic. Si tu disco es compatible, usa SmartTask, es como llevarlo al médico. Mira cuántos días lleva encendido, si está funcionando bien. Si no, verificar sistema de archivos puede arreglarte el disco y hasta recuperar archivos perdidos. Formatear y crear particiones con comandos complejos. Ni lo pienses. Con discos lo haces en un segundo. iXT4 para Linux, NTFS para Windows. Lo que quieras. Obtén información completa de tu hardware. ¿Quieres saber exactamente qué tiene tu PC? ¿La de tu amigo? Instala CPUX. Un par de clics y listo. Detalles de tu procesador, placa madre, tarjeta gráfica. Todo al instante. Información en tiempo real sobre el uso de la memoria y los voltajes. Rápido, fácil y sin complicaciones. Quizás ver el uso de la memoria y la CPU es suficiente, pero. ¿Qué pasa si quieres detalles? Monitoreo en tiempo real del rendimiento de tu PC. Temperatura, uso total de la memoria, rendimiento de la tarjeta de video por app, incluso el tráfico de internet. Ahí entra Mission Center. En la pestaña de Performance, todo al detalle, voltajes, uso de componentes. En Apps, desglosamos el consumo de cada app. ¿Una app te está enlenteciendo el PC? Haz clic en detalles para ver qué hace y ciérrala de inmediato con un solo botón. Controla las apps que se inician al encender tu PC. ¿Y qué es esa app que siempre se abre al encender tu PC, aunque no la usas? Ignition te muestra qué apps se inician automáticamente. Añade las tuyas, desactiva las que no necesitas, o crea scripts de automatización complejos. Perfecto para novatos y expertos. Gestiona el espacio en disco y encuentra archivos duplicados. ¿Sientes que tu disco duro está a punto de explotar porque no sabes dónde se fue todo ese espacio? Analizador de uso de disco te lo mostrará en una gráfica colorida. Elige una carpeta o disco, y a la izquierda verás las carpetas y archivos que más ocupan. Abre cualquier cosa para ver qué está causando el caos. ¿Y si tienes miles de archivos duplicados en tu PC, o simplemente quieres saber si los tienes? Skauka es la respuesta. Busca duplicados, filtra por imágenes similares o música. Borrado automático con un clic, o manual si eres más precavido. Adiós problemas de espacio. Ve el estado de tu batería y más. Y hablando de energía, si tienes una laptop, es fundamental saber el estado de la batería, ¿verdad? ¿Te preocupa si la batería está degradándose o cuánto tiempo te queda de autonomía? Aquí es donde entra Genome Power Statistics. Ve el estado de tu batería y más. Con esta herramienta, no solo ves el porcentaje de carga, sino también la capacidad real de tu batería en comparación con su carga original. Así sabrás si se está degradando con el tiempo. Pero eso no es todo. También puedes monitorear el consumo de energía de otros dispositivos conectados, como tu mouse inalámbrico o incluso tu teclado. Así sabrás que periféricos están usando más batería. Es una herramienta fantástica para optimizar tu laptop y extender su vida útil. Overclocking y control de ventilador. Cuidado. Esta app es para usuarios avanzados. Si no sabes lo que haces, no la toques. Pero si quieres hacer overclocking de tu tarjeta gráfica o controlar la velocidad de tu ventilador. Lacte es tu mejor amiga. Te la dejo ahí. Diagnóstico forense. Resuelve problemas del sistema. Tu PC se ha apagado o ha tenido un error y no sabes por qué. Y si te dijera que puedes realizar un análisis forense completo para averiguar qué ha pasado. Loax es tu aplicación para ver todo lo que quieras. Aunque se necesitan conocimientos para entender los datos y muchos datos son solo advertencias que se pueden ignorar. Es bueno saber que están ahí. Analiza tu red y descubre dispositivos conectados. ¿Tu internet va a rastras? ¿Sospechas que el vecino está robando tu ancho de banda? Instalas en MAP. Encuentra la IP de tu router en la configuración de sistema, vea la configuración de WAPA o cable. Escribe tu IP con barra diagonal 24 y ejecuta un PIN scan. Verás qué equipos están conectados a tu red. ¿Podrías descubrir cosas interesantes? Controla los permisos de tus apps Flatpak. ¿Quieres controlar qué aplicaciones tienen acceso a qué? Flatseal es tu herramienta. Gestiona los permisos de las apps Flatpak. Decide qué app puede acceder a tu internet, a tus carpetas y a tus fotos. Administra y limpia tus aplicaciones Flatpak. ¿Quieres limpiar el contenido de las apps Flatpak que ya no usas? ¿O restaurar la configuración a como era de fábrica? Warehouse es tu aliado. Actualiza y controla tus aplicaciones AppImage. Y por último, si prefieres instalar AppImages, esas apps portables y geniales, GearLado te permite actualizarlas y controlarlas a tu gusto, incluso borrar toda la configuración si lo deseas. ¿Qué te pareció esta selección de apps? ¿Hay alguna que te gustaría agregar a la lista? ¿Quieres que haga otro video con más herramientas? Yo soy Linux para Noobs. Si te gustó este video, te hagan like, suscríbete y compártelo. Eso me ayudaría mucho a seguir creando contenido. Un saludo y recuerda, tus apps, tu control. Siempre.